La gente que es igualita a los imitadores, en ese tiempo estamos. Le gusta Lucerito, se acaba de separar de Manuel Mijares. Se vino para acá Lucerito, se vino acá a cantar a cada día mejor. Fuego y amor ayer noche, hoy solo frigo y destén. Y es que tu amor, como azúcar, se disuelve en el café. Déjame ver si lo cierto, ella se ha puesto a tus pies. Te ha suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer. Dice, meleta, no sabes a dónde vas. No entiendes lo que es amor, tu única ley. El palo que te sujeta, eres una meleta. Meleta, me robaste el corazón, envidias mi soledad. Y el mar de tu amor no tiene final ni meta. Tú no sabes amar, tú eres una meleta. Meleta, tú no sabes amar. Meleta, me robaste el corazón, envidias mi soledad. Meleta, me robaste el corazón, envidias mi soledad. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Muy contenta. Scarlett Alaniz. Scarlett, ¿usted canta o mueve la boquita cuando...? Yo soy cantante profesional. A ver, veamos, hágalo así a Capela un poquitito para que vean que cantó usted. Hay una canción que... No, esa misma, esa misma. ¿Esa? Sí. A ver. Con el micrófono aquí. Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdé. ¡Muy bien! ¿Y te va bien actuando como Lucerito? Me va muy bien, porque en los shows, aparte de cantar, improviso con la gente y me pongo a hablar como la Lucero. A ver, ¿cómo habla la Lucero? A ver, la Lucero diría acá. De verdad que yo estaba bien contenta, porque cuando me contaron que yo iba a venir a este programa, ya sabes, a cantar canciones, a conversar contigo y a estar siempre con la gente linda acá en Chile. Muy bien, pues, muy bien. Te queremos entregar un producto de Melissa Petris, la gran Melissa Petris. ¡Ay, muchas gracias! Y un tratamiento de belleza donde Soria Fernández, Soria Fernández, la única, la número uno. Mira, qué maravilla. Pero tú estás muy regia, pero igual te vas a ver espectacular con este tratamiento. Cada día mejor, pues hay que estar así. Cada día mejor. Bueno, con ella nos vamos a unos consejos comerciales, volvemos de inmediato, con más Cada Día Mejor. Linda, muchas gracias. Desde mañana a la 20.